Yo solamente quiero saber, yo quiero saber quién es ese tipo, eso es lo que yo quiero saber, porque tú eres mi mujer chica y estamos sumamente, bueno, estamos casadísimos. No me digas, chico, pero entonces yo te voy a refrescar la memoria, Rómulo, porque resulta ser que nosotros estábamos casadísimos cuando tú te enredaste en los sostenes de Violeta, mucho más casadísimos que ahora que no estamos viviendo juntos precisamente porque tú me montaste una ornamentación que del peso me caía de boca. Pero bueno, pero Rómulo, nada, tú, Rómulo, nada, nada, tú no tienes ningún derecho a reclamarme nada, me haces el favor, es que yo no sé, sin morirme de la risa o matarte, Rómulo, ¿qué derecho tienes tú a estarme reclamando si yo salgo con otro tipo este o no? ¿Acaso yo soy tu mujer ahora o no? ¿Qué te pasa? Pero bueno, mire, Magno, por favor, yo quiero saber quién es ese tipo, de dónde lo sacaste, cómo es, qué hace. No te voy a responder nada porque no me da la gana, estoy muy ocupada para limpiarte el orgullo, ya yo no soy tu mujer, así que pregúntame si me importa, que tú quieras saber con quién estoy saliendo, no te importa con quién estoy saliendo y si estoy saliendo o no, así que me haces el favor y te va, chao.